Tomás González, el único centro delantero, la única referencia de área con la número 9, Mauro Sergiuk. Calado, justamente la indumentaria superior e inferior. Los protagonistas, ahí tenemos los capitanes. Lucas López, finalmente por el lado de Douglas, pensamos que iba a ser Pablo Massa. Y Lautaro Robles, el número 11, uno de los referentes también. Pinta bien fuerte, dice que juegan. Te probó, y Douglas hay de pergamino. Lazo te la robo, Mauri en el lateral, tira arriba para Sergiuk, pivotea, aguanta, va para el arco, treco, en dos tiempos, Nicolás Sequeira. Viene el centro de una, cabezazo, anticipo, travesaño, Alves, se lo perdió Gurnel solo. El número 4 la tuvo Jair Gurnel, se salvó Douglas, la tuvo de pro. En 4 minutos, la pelota Pastorelli. Pastorelli, el centro, muy llovido y muy pasado, va Alves para el golpe de cabeza. Medio vuelta, el que le daba es Sánchez. Ahora tiene Douglas, va González. Viene Tomás, pasó con categoría, con jerarquía. Está en un momento tremendo el número 10. Se viene González, centro al área. Fue mitad y mitad, eh. Solo treco para él la pelota. Valde a Meguino, y se le pega, y se le pega. Le pegó treco al arco, busca pie, las desviaron. Y a Gergion se iba igualmente. Se tiró para la foto, o para las cámaras, Nicolás. Nicolás, Emanuel Sequeira. Néstor de Vicente en Racing usaba la 9. Se viene Pastorelli, está habilitado. Va a venir el centro, busca pie de Pastorelli. La tiró lejos, Isaac, que demita para Carrera. Su grande, a mí, Isabela. Al amor de mi vida. Centro al área de Mor. Carrera, el rebote, Chagüe. Pegó la parte exterior de la red. Le queda esa pelota a Mur. El fútbol adelante para Robles. La dejó pasar, va para Pastorelli. Solo Chagüe. Va para Chagüe. No la pudo contactar. Lo movía un poquito. Ocinaga sale por el otro lado. Al lateral para Douglas. Tiene ritmo. Pero no se refugia. Douglas lo va a buscar. Por ahora 0 a 0. Sí, de hecho pedía infracciones. Chagüe decía. Viene el centro. Le pega Pablo Leónel. Más acarició. Ocinaga, cabezazo. No pudo contactar. Y va tiene Orsayet. Va, se ejerció. Media vuelta. Pierna zurda. Espera Treco. La peinó para Mauri. Va el satafesino. Mauri cruzado. Le viboreó la pelota a Chagüe. La sacó al córner. Lindo partido tenemos. En el Delio Cardoso. Pero el marcador no se abre, Nico. Papetino. Jugada preparada. Pierna zurda. Viene el centro. Va López. La bajó para Treco. Gana Chagüe. Alpe de cabeza. Le quedó a mesa como último hombre. Terminó la jugada. Le pegó. Sequeira. 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 Dos tiempos. Pasa ahí la pelota. Se acomodó. Chanfrió. Centro al área. Ganó a Chagüe. Le quedó a Petino. La empaló para Massa. Viene Massa. Está habilitado. La bajó. Está habilitado. Juega Massa. Centro al área. Espera Lucas López. La bajó Tomás González. Pierna zurda. Al arco. Gol. 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 De Douglas. Hay de Pergamino. Tomás González. Tomás a la red le dijo. A los 45. Douglas 1. De Procero. Un gol que duele más. Completa el autor del único tanto de partido. Tomás González. No va más. Asociación Mutual de Socios Adherentes del Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento. Sumando en forma permanente más actividades y servicios para sus socios. Consultanos en nuestra página web www.mutualdepro.org Comienza el segundo tiempo aquí en el Dello Cardoso. Del pregaminense de Adrián Samana. Empató 1 a 1. Se va Echagüe. Gurnel la bajó. Robles tiene el empate. Gol. No. No fue gol. No fue gol. Eso. Pará, 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 pará. Repetí la que entra. Repetí la que el relator la cantó. Lo que se acaba de comer Lautaro Robles. Serrano. Robles que la paró. Robles y el centro. Carrera. En dos tiempos. Se quedó con la bocha. Va hacia arriba para Serrano. Vale central norte. Buena bocha para Rocha. Atención. Va Rocha. Va Rocha. Llegó Rossi. Cara, cara con el arquero. Definió por arriba. Se lo comió. Se lo perdió el 19. Ávila, 16. Esteban López, 17. Tevez. 18. Cabalucci. 19. Lucas Borba. Se va Mauri. Se va Mauri. Se va Mauri. Se va Mauri. Pará, pará, pará. Amarilla. Para el 3. Más otra amarilla. Roja para Mauri. Tenemos 22 minutos de este segundo tiempo. Malas noticias para el equipo de Rayo. Que se queda con 10, Nico. Cerrarlo. Ya de entrada el planteo parece ser este. Parece ser que de Douglas. Si no se equivoca. Ganó Massa. Ganó Massa. Atención. Arco libre. Tiene el segundo. Massa. Sí, Massa. Sí, se lo perdió. Se lo perdió Massa. Ganó Massa la pelota. La dábamos toda por perdida. Ganó Massa la pelota. Ganó Massa la pelota. Hizo todo bien. Se la sacaron en la línea. Y de probada empuja el centro de Chávez. Pimer palo. Y Lucas López. Salvada provincial. El entrerriano de Villaguay. Jugando para Villagrán. Villagrán y el centro va Pelaita. Y gana López. Atención. Al arco. Le pegó Chávez. Le pegó. Defiende Douglas. Quiere la punta y quiere el ejército. La tiene Villagrán. Enganchado. Fase adentro. Va Villagrán. Y va a ganar Douglas, señores. Y ganó no más. Ha ganado Douglas. Por el gol de la figura del partido de Tomás González. A los 45 del primer.